Soy Pablo de Castro, vecino del distrito Retiro, vengo a defender el proyecto de la unión del paseo John Lennon con la calle Pilar Millanastray. Se trataría de unir el Parque Roma junto con la calle Pilar Millanastray, que es paralela a Saidebaranda. Evitaríamos cruzar la calle Doctor Esquerdo, que es una calle con mucha afluencia de tráfico, de coches, y el beneficio sería sobre todo para la cantidad de niños que tienen que cruzar ese paso, porque están los colegios Roma, el colegio Montserrat, el colegio Agustinianos, está el centro deportivo Mundial 86, el centro Canoe, sería unir sin necesidad de cruzar el paso la calle Doctor Esquerdo, para ciclistas, deportistas, todos esos padres con niños quedarían unidos el Parque Roma junto con la calle Saidebaranda, que enseguida comunica el Retiro, con lo cual los ciclistas y los deportistas y los niños podrían pasar sin ningún problema por un paso subterráneo que existe, que es un almacén del Ayuntamiento, sería habilitarlo, abrirlo simplemente y utilizarlo como paso.